Y nos encontramos con Javier Gaspar, el dirigente de la selección nacional del equipo masculino. Javier, cuéntanos, ¿cómo va la preparación hasta el momento con el equipo? Muy buena, estamos trabajando muy bien, acoplándonos, reencontrándonos con nuestro juego y también cuidando a los muchachos porque es mucha carga para todos, tanto los que jugaron en la Liga Superior como Mauricio y Grego que vienen de Europa. Pero muy buena energía, muy buena intensidad y creo que estamos mejorando día a día para lograr el objetivo. Ya que hablamos de Gregory y de Mauricio Torres, ¿cómo los ves llegando de las ligas en el extranjero? Estamos viendo a Mauricio Torres mucho más delgado de cómo se fue en el último torneo que tuvo aquí y Gregory Berrío obviamente es un veterano que siempre se ha mantenido físicamente, pero ¿cómo los ves o cómo esa condición física que trajeron te beneficia a ti como entrenador? Muchísimo, sobre todo en el caso de Mauricio que va a jugar un rol importante siendo nuestro opuesto, un principio. El tiempo que llevo trabajando con él es cuando físicamente mejor lo he visto y en cuanto al trabajo que está haciendo en la cancha, es sólido. Yo creo que si él mantiene esa línea y ese tipo de aportación que estaba haciendo en la Liga A en Italia, de 20, 25 puntos por juego, pues yo creo que vamos a estar en muy buena posición para este repechaje. Steven mejorando día a día, cogiendo más confianza, jugando tanto de medio como opuesto. Así que esperamos grandes cosas de este equipo. En el caso de Gregory viene muy buena forma física, cuestión de acoplarse al sistema, lo que queremos hacer defensivamente y lo que queremos hacer con esta recepción, pero no creo que no va a tener ningún tipo de problema con eso. Bueno, escuchamos o pudimos leer en las redes sociales y en la prensa, se van a llegar a los dos liberos, tanto a Denis del Valle como a Gregory Berrío. ¿Estarán utilizando los dos en el sistema o en la nueva regla que se está implantando en la federación o tienen otros planes más allá de tener dos liberos en el rostel activo en el partido? Sí, estamos considerando, evaluando la posibilidad de tener los dos activos en un partido, estilo Canadá, por ejemplo, que tiene a uno en recepción y tiene a otro en defensa. Eso es algo que vamos a estar explorando en los próximos días para ver cómo podemos maximizar las habilidades tanto de Gregory como de él. Si entendemos que eso no es lo que más le convenga al equipo, pues tendremos que tomar una decisión de con cuál vamos a jugar, pero siempre obviamente podemos hacer la sustitución si entendemos que tenemos que hacerla de esa manera. Hablando sobre Canadá, todavía no están seguros sobre uno de sus dos cañones principales. Puerto Rico no se enfoca en quién vaya a competir, sino en que Puerto Rico pueda dar o implantar lo que se trabajó, pero hay posibilidades reales. Para la opinión de mucha gente, el equipo más fuerte va a ser Canadá. Puerto Rico le ganó a Cuba en los Panamericanos, pero Canadá. ¿Hay opciones reales como estás viendo el equipo en el momento? Yo creo que nosotros marchamos bien con Canadá y le hemos jugado bien independientemente de los resultados, en particular en Toronto. Las dos ocasiones que jugamos con él allí, la última vez que jugamos con él no jugamos muy bien, pero fueron parciales cerrados. Así que yo creo que nosotros marchamos bien con ellos, marchamos bien con Cuba y el marchado con México tú sabes que siempre es durísimo para nosotros. Así que me gusta el grupo en que estamos, las posibilidades que nosotros tenemos, siempre y cuando sigamos recuperándonos físicamente, los jugadores que tienen mucha carga, y que sigamos aumentando nuestro nivel de juego y mientras más rápido nos podamos acoplar, pues mejor. Yo creo que vamos a llegar allí en un buen momento y espero grandes cosas de este equipo, si no para clasificar directamente a Río ganando ese torneo, o para entonces tener la clasificación al último repechae para entrar a Río. Vamos a hablar sobre los colocadores. Actualmente está practicando los tres colocadores más importantes, si no los tres top del país, por lo menos esa es mi opinión, Juan Miguel Ruiz, Ángel Pérez y Edgardo Goa. Edgardo Goa está un poquito tocado. ¿Piensa en llevarse los tres colocadores o Edgardo Goa, mientras vaya mejorando, se sabrá si asistirá o no al preolímpico? El plan es llevar a los tres acomodadores. Edgardo ya está bastante recuperado de su lesión del tobillo, es cuestión de perder un poco del miedo, los desplazamientos y eso. Ángel tiene su molestia, pero como viste está trabajando fuerte, dejándolo todo ahí en la cancha. Y Juan Miguel lo traemos como una especie de seguro de vida, pero tenemos la confianza plena de que si tenemos que empezar con él algún juego, por la razón que sea, en particular si entendemos que nos da la mejor opción de ganar, pues lo vamos a hacer, porque confiamos en los tres. En el caso de Pablito y Edi Rivera y todas las esquinas, hay mucho personal. Unos te dan unas cosas más que otros. ¿Qué es lo que está buscando Javier Gaspar? Obviamente Héctor Piquizoto no va a estar, pero ¿qué está buscando Javier Gaspar, sin mencionar el nombre, para que una esquina pueda comenzarte en el partido? Bueno, nosotros nos gusta tener una esquina atacante, por decir así, y una esquina que sea de control de bola. Yo creo que con el grupo que tenemos aquí, pues tenemos eso. Tenemos, por ejemplo, un caso de Jackson, que es más nuestro pasador y jugador de control de balón. Y a Sequi el Sánchez, que es un jugador más atacante de fuerza. En el caso de Pablo, pues tenemos, entiendo yo, tenemos la combinación. Un atacante con mucha fuerza y también tiene mucho control de balón. Y en el caso de Edi es similar también. También tenemos a Sequi el Cruz, que también lo estamos evaluando en esa fase. Que al igual que Sequi, es más de fuerza y ataque que de pase, aunque él controla bien el balón y defiende muy bien. Así que me gustan las esquinas que tenemos, porque nos da mucha versatilidad y muchas cosas que podemos hacer, dependiendo de los mancheos que estemos buscando. Sobre el capitán, obviamente Héctor Piquizoto no va a estar. En torneos pasados estuvo Enrique Escalante de capitán. ¿Piensas nuevamente repetir a Enrique o tienes otro plan buscando otro jugador? No, Enrique va a ser el capitán de este grupo. Al Piquí no estar, pues hemos decidido que Enrique va a ser nuestro capitán y vamos con él. Algo que le quiera informar o decirle a la fanaticada que esté muy independiente, pero más allá, ¿qué le puedes decir a la fanaticada del equipo y qué puede esperarse la fanaticada del equipo de Puerto Rico? Bueno, sigan apoyando, enviando buenas vibras si no pueden llegar a la cancha a ver los entrenamientos que están cordialmente invitados para ver que los muchachos están dando en cada práctica, dejando el alma ahí en la cancha para mejorar y para nosotros lograr nuestro objetivo, que es la clasificación arriba, que la podemos hacer directamente en este torneo en Canadá, o si no, asegurando uno de los espacios para ir al último repechaje. Así que eso va a ser nuestro objetivo, pero es importante que los muchachos estén claros que aquí no es que son seis de Guaynao y dos de Carecibo y dos de San Sebastián, sino que son 15 puertorriqueños que están dejando el todo por el todo en la cancha todos los días por representar a Puerto Rico. El torneo se acabó, lo importante son los que están aquí, que van a representarnos dignamente buscando la clasificación para Río y se merecen el respeto y el respaldo de la fanaticada del voleibol en Puerto Rico. Bueno, Javier, te damos las gracias por haber estado con nosotros y nada, deseamos mucho éxito, vamos a estar muy pendientes y esperamos cuando llegue del Preolímpico pueda darnos una entrevista como el dirigente que logró llevar al equipo nacional a la Olimpiada. Que así sea. Bueno, gracias. Gracias.